bueno para el vídeo de hoy hemos vuelto a este pueblecito llamado jerica el que en uno de los vídeos anteriores ha habido una tormenta que vinimos con la autocaravana en este caso hoy vienen unos colegas esta noche vamos a hacer hamburguesas en principio nosotros vamos a comprar carne ahora en la carnicería del pueblo que está súper bien aleja pañado ya hemos ido al horno vamos a bajar a la autocaravana ya es casi la hora de comer y luego daremos un paseíto por el pueblo vale aquí hay un sitio que mola bastante que me gustaría poner la autocaravana porque tiene mesas y está súper guay el sitio de todas maneras tendría que coincidir que estos dos cuando lleguen hoy por la noche sigan habiendo estos puestos pero fijaros el sitio es una lástima que a alguien no le gusta escalar porque si no me traería el equipo de escalada y por lo menos hacer 23 días ya que estamos por aquí pues bueno a marina así que le gusta de hecho tengo que pillarlo unos pies de gato así que nada ahora vamos a comer voy a tomar una cervecita y esperar que lleguen estos con las autos hemos venido aquí ahora a una parte de la ruta que me gustaría hacer mañana donde hay un parque para los peques está marina jugando un ratito y fijaros que es guapo este sitio lleno de pino fijaros estábamos volviendo a la autocaravana voy a acercarlo para que lo podáis ver un poquito mejor la verdad es que es una pasada son cabritas pero parecen hasta una familia porque son todas chiquititas menos dos un poco más adelante de lo de las cabritas hemos parado aquí en un sitio que está justo en el río que es un sitio súper chulo ahora estamos al solecito ya está cayendo casi fijaros qué chulo bueno nos vamos a la a la auto vamos a sacar a los perritos que los hemos dejado descansando estuvieron jugando un ratote después de comer bueno hora de la cena estoy haciendo las hamburguesitas que hemos comprado en la carnicería un poquito de bacon Ali está preparando por allí todos los panes y a cenar bueno ya hemos desayunado hemos estado compartiendo un rato en la autocaravana de Luis ya que está chispeando vamos a dar una pequeña vuelta ahora con con los peques para que vean el río y os enseño así por arriba la autocaravana para que veáis qué chula es aquí está súper chula es como un barco por dentro la verdad que es una pasada autocaravana es súper bonita y está fabricada literalmente como un barco por dentro vale nos vamos a dar una vuelta con los pitufos está saliendo un poquito el sol aunque sigue chispeando pero bueno eso no nos va a parar así los peques ven el río y la vuelta del agua el perro pasó por debajo se cae ya no 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 pueden pasar por ahí yo voy a ir por aquí vale vale no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Ahora sí se ha cogido, eh Vamos a tener que darnos un poquito de prisa porque estamos yo creo que por la mitad de la vuelta y aún nos queda un ratito para terminar y ahora mismo no sé si se ve, pero está lloviendo Bueno, acabamos de llegar ahora de dar la vuelta he tenido que guardar la cámara porque se puso a llover, que se me estaba mojando todo el equipo y nada, los perros podéis imaginaros como habían llegado ahora vamos a ir a un bar a tomar algo les voy a dejar todo puesto para que ensucien lo menos posible la autocaravana pero bueno, es lo que hay perros mojados y autocaravana no mola mucho, pero bueno, ellos han disfrutado mogollón Vais a dejarlo todo bien, eh perros hola 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 mis chicos shhh claro, es ahí ahora, no mojéis más, vale y ahora sale el sol vale, ahora nos vamos a tomar un cafecito o casi que almorzar ¿qué hora es? almuerzo comía en la una ¿qué hora es? son la una almuerzo comida más comida que almuerzo pero sí, vamos a comer algo y a tomar algo fijaros en esto freno de mano o freno de basurero está doblado y todo, eh o sea, es un camión literalmente como que los traigan de food esa, eh yo compré los sijes bueno, hemos tomado un cafecito ya hemos comido hemos hecho una comida almuerzo como he dicho antes ha saltado bastante el aire de vez en cuando sale el sol de vez en cuando se quedan las nubes estamos compartiendo un rato ahí con los pequeños en la mesa fijaros que chulada y bueno, vamos a aprovechar ahora última hora un poquito antes de irnos vamos a ver las trincheras que estamos ahí al lado fijaros están justo allí así los peques pueden ver la trinchera la verdad la verdad que desde aquí ya los paisajes son súper bonitos fijaros detrás mío como se ve toda la iglesia y no hemos ni empezado a subir y a unos pocos metros de empezar a subir ya nos encontramos con las trincheras fijaros ah pues se mete para la derecha eh y 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 vale damos la vuelta y volvemos a las dos tocas que ya va siendo hora de de irnos a Valencia que mañana yo empiezo ya a trabajar de esas vacaciones Marina al cole Luigi al cole también así que nada camino a las autocas bueno ya hemos llegado de las trincheras con los peques vamos a empezar a recoger un poquito todas esas cosas que vamos sacando cuando estamos parados en algún sitio vamos a desconectar bombonas de gas e iremos a algún sitio a vaciar las aguas sucias y simplemente deciros que nos vemos en el próximo viaje adiós y y y y y y